Bueno, ya sabéis que estos son clásicos. Esto es un desastre. Es la hora de comer un poquito. Pero vamos a ver dónde está Musina. ¡Musina! ¿Quieres ver la Musina saltar? Tomad, esto es para vosotras. ¡Musina! Bueno, bueno, mira este también. ¡Hala! A ver... ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces tú? Mira, tú arriba. ¡Y cabrona! Bueno, voy a empezar el vídeo de otra manera porque casi no se puede. Toma, anda. Toma. Voy a empezar de otra manera, chavales. Venga, voy a empezar de otra manera. Bueno, chavales. Hoy el vídeo... El vídeo no va a ser de serpientes gigantes, ni... cocodrilos andantes, ni nada de nada. Hoy el vídeo... El vídeo es simplemente para agradeceros a todos. Todo este apoyo que estáis dando está siendo brutal. Está siendo un apoyo increíble. Todos los que os estáis suscribiendo, los que os estáis haciendo miembros del canal. Todos los que estáis simplemente estando ahí. ¿Vale? Quiero daros las gracias. Está terminando el año. Hemos liberado un montón de animales. Seguimos liberando. He contratado un nuevo chaval. ¿Vale? El chaval al que pillamos con los búhos el otro día. ¿Os acordáis la cantidad de búhos? Bueno, venía del mismo pueblo que un chaval que lleva trabajando para mí mucho tiempo. Hemos hablado con él. Y va a empezar a trabajar con nosotros ya. Va a empezar a trabajar ya. ¿Vale? Eso parece que no. Pero para mí es un triunfo. Porque es... El cambiar una persona sobre todo. El de explicarle que mira... Tú estás haciendo muy poco dinero con esto. Te gustan los animales porque conoces dónde están en el bosque. Sabes cómo están. Y realmente... Si quieres ayudar. Ganar más dinero todavía. Vente a trabajar conmigo. Me ayudas. Y no tienes que estar haciendo eso. Y el chaval estuvo dos días ahí. ¿Qué tal? Habló con el otro amigo. Y ha decidido que se va a poner a trabajar como el resto. ¿Vale? Eh... Joder. Mira esto. Aquí todo el día con estos. Y... Y nada chavales. Que el vídeo de hoy... Pues es un poco diferente. Porque ya sabéis. Trocitos de cachondeo. Cosas que van pasando. Y os va a encantar. Es que os va a encantar. ¿Vale? Así que ya sabéis como esto. Le voy a pegar un susto. A Lemu. Que se va a volver loco. Mira, eh. Dentro. Vídeo. No. No, no. A ver a chispas. A ver a chispas. Chispas. Dentro. Vídeo. Pues sí que te has asustado. No. Parece que no. Bueno, pues... Nada. Dentro vídeo. Como podéis ver, Manolito. Manolito. Manolito va... Va cogiendo le gusto a la cosa. Allí va, Manolito. Ya sabe por dónde hay que ir. Miradlo ahí. Bien, bien, Manolito. Bien. Bien ahí, Manolito. Te veo fuerte. Te veo fuerte, Manolito. Hola, Caca. Hola. Oye. Que estoy aquí desgraciada. No me hagas esto. Que me estoy grabando. Ven, Caca. Ven. Ven, Caca. Ven, mi caquita. Ay, mi caquita. Claro, si tú no eres una traidora. Vamos, le he pegado una paliza para que venga para acá. Le he dicho, como no vuelvas para acá, te pego una paliza. ¿Dónde está mi caquilla? Upa. Ya se fue. Mirad aquí las pavas, acicalándose todas, las tres. Se están acicalando. Quiere decir que se están limpiando, poniéndose bonitas. ¿Y para qué? Pues para que luego los pavos anden peleándose por ellas. Son así. Son así. Las están montando. Míralas. Míralas. Ya, ya. Mira. Tú viejita también, eh. Parece que te has puesto ahí maquillaje en los ojos. Acicalándose las tres. Eh, eh. Tú como eres jovencita, poco maquillaje te tienes que poner, eh. Y así, chavales. Se están preparando para que luego los pavos se me estén peleando todo el puñetero día. Míralas. Tan bueninas que parecen. Eh, eh. Claro. Pero, como es la época ahora de apareamiento, a ver quién pilla el mejor pavo, eh. Es que la naturaleza es así. Estoy haciendo un directo, pero estoy grabando esto. Estoy haciendo un directo, ¿veis? ¿Veis? Directo. Así que mira. Mira, mira. ¿Y tú qué? Pues nada. Ya se me pelearán luego. Pues nada. Parece que el pavo... Parece que el pavo está dándole. Eso es un pavo echando un casquete, chavales. Esto que vemos aquí es un pavo preparado para el casquete. Le está diciendo... Yo soy tu pavo. Y ahora era en catapinga pinga. Así es la naturaleza, eh. La naturaleza es así jodida. Es... Es sumisión de la hembra. Pero porque quiere. Tiene tres pavos. Tenía los pavos reales también. Entonces esta hembra dentro de... Ya varios días empezará a poner huevos. Y nada. Otra de gambas, chaval. Míralo. ¿Qué? ¿Te has quedado bien? ¿Te has quedado bien, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estáis ahí? ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis comiendo? ¿Qué? ¿Comiendo palomitas? Ah, claro. ¿Cómo que no vais a estar comiendo palomitas? Si está aquí Manolito. Todo lo tuyo, Manolito. Bien, Manolito. Joder, Manolito. De verdad. Estás que te sales, eh. Y tú, Lola, moviendo el culito ahí, eh. Vaya tela. Menos mal que está tapado y los conejos no pueden verlo porque... Como aprendan estos... Tú no miras mucho que no queremos tener más bebés aquí, eh. ¿Qué? ¿A alguien le apetece unas patatitas? Jejeje. ¿Tienes unas patatitas? ¿Hay unas patatillas o qué? Jejeje. Mira como mola. Oye, dame unas patatas, coño. Me cago en la leche. A ver, chavales. Cuando... cuando no os entran las cosas en el coche y os lleváis esto detrás. Las dos cajitas hay puestas detrás. Así es, chavales. Jejeje. Mirad como mola. Las dos cajas hay puestas detrás. En medio de la autopista. Con dos cojones. Como veis, yo estoy aquí arreglando las cámaras estas. Tengo aquí a Emusililla esta. Por ahí andaba chispas. Ahí está. Ahí sale la otra. Sois como dos ladillas, hijas. Vaya dos. Mirad ahí todo el equipo, mirad. Todo el equipo ahí. Expectante. Ahí van los patos. ¡Venga, patos! Venga, un poquito de vuelo, patos. Voladme un poco. Venga, un poquito de vuelo. Un poquito de vuelo, patos. ¡Venga! No. No. Muy tranquilos. No me vais a volar, Dinah. Esta, esta va a volar. Esta va a volar. Y hala. Nada, que estoy arreglando de las cámaras, chavales. Que me las mordieron las ratas. Al agua, patos. Es como se dice normalmente al agua, patos. Tú tira para allá. Venga, tira para allá. No tiene nada que ver un pato con otro. Pero si se acostumbra, pues que se quede aquí y si no, que salga volando. Y otra cosa no puedo hacer. Son dos patos. Allá hay otros dos patos. Y este pato, el pato que me muerde siempre, pues... Este había nacido aquí. Se había vivido siempre aquí. A ver. A ver qué hace. Son patos. Y quieren que viva aquí. A ver, la cosa es que este pato es joven. Este patito es muy joven. ¿Vale? Por eso que este que es macho, pasa de él. Porque es un pato joven. ¿Ok? Aquí vienen estos dos, que son dos matones. A ver, mafia, si nos comportamos, eh. A ver si nos comportamos. Pero bueno, ese patejo, pues... Mira, mira la mafia. Mira la mafia y ya para allá. Mira la mafia. Para allá va. Y veis que tiene como una heridita en la parte de atrás, pero... Bueno. A ver la mafia. A ver la mafia cómo se comporta, eh. Allá van. La hembra va primero y el macho detrás. Eso es otro macho. El patito feo. Esos, chavales, es un pato... Es un pato salvaje. Es un pato, se llama... Se llama papel, como os he dicho. Vuelan. Vuelan de aquí al sur, de aquí al norte. Vuelan por todos los lados. Este lo puedes encontrar en cualquier... En cualquier campo de arroz. En cualquier lago. En cualquier zona húmeda. Son patos que viven por todos los lados. Y bueno, si se acostumbra a vivir aquí, pues que viva aquí. Es joven. No son mucho más grandes, pero es jovencito. Vale. Lo que pasa es que claro, estos son muy... Estos son muy... Territoriales. Entonces este tiene la oportunidad de quedarse por aquí, si quiere, o irse a otro lado. Toda la historia es ver cómo reaccionan ahora mismo estos patos. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Mira. Ahí está Yuji con esta traidora. Traidora. Que eres una traidora. 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 Traidora.